Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión estelar. Yo soy Jessica Jasmún por Alicia Ortega. Esta noche, saludos a quienes nos sintonizan aquí en el país y por supuesto en el exterior. Ante la posibilidad de complicidad entre las autoridades penitenciarias con las pandillas que operan desde la cárcel de La Victoria, donde decomisaron una docena de antenas de internet satelital, diversos sectores exigen remover toda la dotación de ese penal mientras se realiza una investigación para establecer responsabilidades. Jessica Soriano, con más. Es sorprendente como la delincuencia le está como tumbando el pulso a la seguridad y a la seguridad que puede tener el Estado con los presidiarios. Una vez más, la cárcel de La Victoria se encuentra en el ojo del huracán. Aunque el ingreso de aparatos electrónicos en ese penal no es nada nuevo, para legisladores el decomiso de una decena de antenas de internet satelital en ese recinto deja al descubierto la complicidad de las autoridades penitenciarias con las pandillas que realizan actividades criminales como extorsiones y negocios con sicarios. Solamente con una complicidad es que pueden introducir todo esto porque no son ellos clandestinos, no son públicamente que entran eso. Es otro tema en este país pendiente de solución que desde la cárcel se teje todo tipo de acciones de manera increíble en complicidad con quien debieran ser, que den garantía de seguridad. Sin embargo, en la cárcel se mandan a matar gente. Ante la situación, los congresistas exigen que sean cambiadas a todas las autoridades penitenciarias de La Victoria. Tienen que sustituir las autoridades que no han sido capaces de controlar todo esto. La delincuencia opera en esas cárceles del viejo modelo y en todas las cárceles como opera afuera. No solo en las cárceles, también en los centros de destacamento, en las dotaciones de la DNCD, cada equitiempo hay que estar movilizando porque siempre, y lo sabemos, pues hay un daño, ¿verdad? Cuando ya se toma la persona la confianza. La Victoria vuelve a acaparar la atención pública a raíz de que este lunes la Dirección General de Servicios a Penitenciarios y Correcionales informó que a los presos del referido penal les confiscaron 12 parábolas de internet satelital y 6 repetidores de señal, con las cuales cometían estafas y otros delitos virtuales contra los ciudadanos. Este tipo de cosas no es algo nuevo, no es único de la República Dominicana, pero todos los sectores deben estar comprometidos en que las sanciones puedan producirse. La red que operaba de manera clandestina fue incautada durante un recorrido por la azotea del recinto este pasado domingo según las autoridades. Jessica Soriano, Noticias S.I.N. En torno al tema gira nuestra pregunta esta noche con qué medios, cree usted, contaron reclusos de la Victoria para introducir y operar en el penal parábolas satelitales con tecnología de punta. No olvide responder con la etiqueta Opina S.I.N. Mientras las autoridades profundizan las investigaciones para determinar si someterán a la justicia al conductor que arrolló con su auto a dos militares al incursionar en el Palacio Nacional. Diversos sectores sugieren revisar los protocolos de seguridad de la Casa de Gobierno. Wilkin de la Cruz con la historia. Para el oficial retirado, Cifrido Pared Pérez, el señor John Raymond Durán Villar, no accionó con el propósito de dañar a la hora que decidió estrellar intencionalmente un vehículo en una de las puertas del Palacio Presidencial. Sí se deben revisar los protocolos de seguridad del Palacio para establecer topes y más en horas de la madrugada que no haya acceso de personas ni de vehículos, topes que puedan frenar o paralizar cualquier vehículo que tenga acceso. Mientras que familiares de los dos agentes heridos la noche del domingo, el sargento Wester Jiménez y el raso Erick Castillo, dijeron que ambos van en franca mejoría mientras permanecen internos. Esperamos que ya pronto lo bajen para una sala de recuperación porque él está todavía en intensivo, pero ya está, gracias a Dios, favorando a su favor la salud, se está recuperando. Que más grave, más daño sufrió fue él. Él está delicado de salud. Lo operaron, la operación salió bien, está estable. Entretanto, el Ministerio Público no ha iniciado investigación formal contra John Raymond Durán Villar debido a que él mismo permanece ingresado por las heridas recibidas durante el incidente. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia y que él pague por lo que tenga que pagar. Yo tengo dos niñas, el sustento de mi casa era mi esposo y ahora, ¿quién es el sustento de mi casa? Tiene que ser una persona, un desaprensivo y no a un loco porque él tenía licencia y andaba manejando, entonces un loco no va a buscar licencia y tiene todo ese espectáculo que es monta en las redes sociales. Se recuerda que en la víspera el presidente Luis Abinader dijo que va a esperar los resultados de la investigación para determinar si hubo falla de la seguridad presidencial. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. Entre lágrimas familiares de un motoconcho, cuyo cuerpo con varias puñaladas fue hallado cerca de la cañada de Guajimía, exigen justicia. Héctor de la Cruz con los detalles. Con este clamor de impotencia se expresó Silvia Margarita Amador, madre del oxiso y quien todavía no puede asimilar que su hijo esté muerto. Él no pudo hacer nada y que cayó y llamando auxilio, auxilio, y lo dejaron de sangrarse, tirado, según me cuentan. Pero desde la madrugada de este martes, cuando la familia recibió la noticia de que Reucar Bienvenido Pérez Amador, de 38 años, había sido asesinado de varias puñaladas, las lágrimas no han parado. Pero estamos buscando a la persona que le hizo eso, porque Dios, en todo se paga en esta tierra, todo se paga. Parece que quizás fue a llevar algún pasajero a esa noche y eso, lo agarran en esos momentos para él. Los familiares del joven, que era evanista y de noche trabajaba como motoconcho, descartaron que se tratara de un atraco debido a que Pérez Amador tenía todas sus pertenencias cuando el forense lo levantó. Los dolientes explicaron que las palabras no le alcanzan para decirle a los dos hijos menores que su padre ya no estará con ellos. En tanto, algunos residentes en la cañada de Guajimía dijeron que la delincuencia está sembrando el terror en el sector. La delincuencia ha arropado el sector de Santo Domingo Oeste. El domingo hubo un tiroteo en el Enriquillo, anoche hubo una muerte aquí mismo. A uno lo que le da es vergüenza, para no decir otra cosa. Porque acaba que salen cosas así y tiene que pagar muchas veces el inocente. Según testigos que no quisieron hablar ante las cámaras por temor a represalias, el crimen ocurrió pasada la una de la mañana de este martes en la cañada de Guajimía, aunque el fallecido residía en la avenida Isabela Aguiar, en Santo Domingo Oeste. El cuerpo del oxiso fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses para los fines legales correspondientes. Héctor de la Cruz, Noticias S&N, esta noche. El Ministerio Público se apresta a solicitar medidas de coerción contra Elvia Estrella, la madre del niño que murió de un machetazo durante una pelea entre ella y su marido en Imperporto Plata. De acuerdo con el corresponsal Edén Domínguez, el marido de Estrella también se encuentra detenido. Al cumplirse tres meses de la muerte de un balazo de un pasajero de Uber en un incidente vial, su madre aún espera que se haga justicia. Más adelante tendremos esa historia. Ahora sí vamos a cambiar de tema, porque la Junta Central comenzó este martes la preparación de las valijas electorales que enviará a todos los centros de votación, mientras los partidos políticos demandan que todo el material haya sido enviado al menos cinco días antes de los sufragios. Jaycee Cabellán, con más. Durante la preparación de los kits electorales, las valijas con todos los materiales que necesitan los recintos para las elecciones pasan al menos por ocho filtros en la nave de logística de la Junta, cuyo proceso fue explicado por el director de elecciones del órgano comicial. Vamos a llevar las casetas, los podiums, las urnas para cada uno de los niveles, e igualmente también vamos a llevar las boletas que corresponden a cada colegio electoral, el padrón de cada uno, las actas, las actas de escrutinio, vamos a llevar relaciones de votación de contingencia, también vamos a disponer de un sello para cada colegio electoral, con el cual se van a legitimar las acciones que lleva el colegio. Detalló que tienen programado concluir el proceso para el martes 13 de febrero con los kits del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, de marcaciones que asegura cuentan con mayor carga de trabajo para la contienda. Esas dos juntas electorales entonces, desde aquí, van a despachar hacia sus respectivos recintos. Al participar en la actividad, los delegados de los partidos confiaron en el calendario establecido por la Junta para entregar todos los insumos. La dinámica que tiene la Junta montada, no es la primera vez que lo hace, y todos nosotros hemos estado aquí en varios procesos, sabemos que no hay ningún tipo de inconveniente. El calendario se ha venido cumpliendo, hay que decirlo, son tres componentes, fue primero lo que tiene que ver con los equipos electrónicos, que van a servir para la transmisión de los resultados. En ese almacén del órgano de comicios ya se encuentran divididas las boletas de los cuatro niveles de elección de municipios y distritos municipales de provincias como Santiago, Espaillat y otros. Por su distancia, la distribución de los kits electorales iniciará desde este miércoles en las provincias de la zona fronteriza. JC Capellán, Noticias SINI. Vamos a cambiar de tema porque dos de los forenses que levantaron el cadáver del adolescente Esmeralda Richés hace un año rindieron sus testimonios este martes en el juicio de fondo en Higüey contra el profesor John Kelly Martínez, acusado de su muerte. Rosalina Lora, con más. A su llegada a la audiencia de este martes, el imputado John Kelly Martínez guardó silencio. A casi un año de la muerte de Esmeralda Richés, los peritos volvieron a narrar los hallazgos encontrados en el cadáver de la menor que murió desangrada en el baño de su residencia. Los patólogos acaban de, parte de ellos acaban de informar los daños, los desgarramientos, que esto no fue posible, con una relación consentida, por la profundidad de las heridas. De acuerdo al abogado de la familia Richés, los testimonios de los especialistas que analizaron los videos de cámaras de seguridad y las evidencias encontradas en una estación de combustible fortalecen la acusación. En el estacionamiento de la bomba, para que usted tenga una idea clara, los coágulos de sangre eran tan grandes, que esos coágulos de sangre en un espacio abierto se conservaron durante más de cinco días. Faltan varios testigos más y de hecho cuando se termine con la parte de la acusación entonces vendrán nuestros testigos de la defensa, o sea que todavía faltan unas cuantas jornadas más de audiencias. Desde el inicio del juicio el pasado mes de enero, el Tribunal Colegiado de la Provincial Alta Gracia ha escuchado los testimonios de más de 20 de los 51 testigos. La acusación del Ministerio Público establece que el adolescente falleció luego de que el profesor le practicara una relación sexual violenta, lo que le provocó un desgarro vaginal, siendo un shock hemorrágico el mecanismo terminal de muerte. Como parte del calendario establecido por el Tribunal, las próximas audiencias se conocerán el jueves 8 y el martes 13 de febrero a partir de las 11 de la mañana. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. En otro tema, la organización Participación Ciudadana instó al gobierno a dejar de usar recursos del Estado para supuestamente pagar propaganda proselitista a favor de los candidatos del PRM. Asimismo, apeló a la intervención de la Junta Central para que tome medidas para detener de inmediato el uso indebido de los recursos y medios del Estado. Asimismo, apeló a la Junta Central para que tome medidas